Capítulo 38 Zad En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Zad, juro por el Corán que nos recuerda que los que niegan la verdad están hundidos en la soberbia y la oposición ciega. ¿Cuántas generaciones destruí antes que ellos? Solo imploraron cuando ya era demasiado tarde para salvarse del castigo. Se asombran de que les llegue un amonestador, y dicen los que se niegan a creer, es un hechicero mentiroso. ¿Acaso pretende que en lugar de muchos ídolos adoremos a una sola divinidad? Eso es algo insólito. Los nobles y poderosos de entre ellos se marcharon diciendo, Déjenlo, y sigan adorando a sus ídolos, pues él solo pretende obtener poder sobre nosotros. No hemos oído que el último pueblo que recibió una revelación, los cristianos, creyera en esto. Lo que dices es una gran mentira. ¿Por qué tendría que haber sido él el elegido entre nosotros para transmitir el mensaje? Pero ellos dudan de mi revelación porque no han sufrido aún ningún castigo. ¿Acaso ellos poseen las llaves de la misericordia de tu Señor, el Poderoso, el Dadivoso? ¿O les pertenece el reino de los cielos, la tierra y todo cuanto existe entre ambos? Si es así, que asciendan al cielo y decidan los asuntos de la creación. No te entristezcas, oh Mohammad, por su enemistad. Ellos son un ejército de aliados para combatir la verdad, pero pronto serán derrotados. Ya antes que ellos, los pueblos de Noé, de Ad y del Faraón, poseedor de un ejército poderoso, desmintieron a los profetas que les envié. También lo hicieron los pueblos de Zamud, Lot y los habitantes del bosque. Todos estos eran pueblos poderosos. Todos ellos desmintieron a los mensajeros y merecieron mi castigo. Solo les queda a los idólatras esperar el toque de la trompeta el día de la resurrección. Y entonces no habrá posibilidad de volver a este mundo. Pero aún así, dicen burlándose desafiantes. Señor nuestro, muéstranos el registro de nuestras obras y adelántanos una parte del castigo antes del día del juicio. Sé paciente, oh Mohammad, ante lo que dicen. Y recuerda a mi siervo el profeta David, quien fue dotado con una gran fuerza. Él siempre volvía a Dios en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad. Le sometí las montañas, para que junto con él glorificaran las alabanzas al anochecer y al amanecer. También le sometí a las aves que se congregaban en torno a él. Todas las montañas y las aves le obedecían. Afiancé su reino. Lo agracié con la sabiduría, la profecía y un juicio certero. Te relataré, oh Mohammad, la historia de los dos demandantes, cuando treparon la pared del templo. Cuando se presentaron ante David, éste se atemorizó de ellos. Le dijeron, no temas, sólo somos dos demandantes, uno ha sido injusto con el otro. Juzga entre nosotros con equidad. Sé imparcial y guíanos hacia el camino recto. Este es mi hermano, posee noventa y nueve ovejas, y yo tengo una sola. Y me dijo, deja que yo me haga cargo de ella. Y ahora me supera con sus argumentos para quedarse con ella. Dijo David sin escuchar al otro demandante. Él ha sido injusto contigo al pedirte que dejes que tu oveja se sume a las de él. Muchos socios se perjudican unos a otros, excepto los que creen y obran rectamente. Pero, ¡qué pocos son! David comprendió que quise ponerlo a prueba mediante este juicio. Y pidió perdón a su señor. Se prosternó y se arrepintió. Lo perdoné, pues es de los más allegados a mí. Y tendrá en la otra vida una bella morada en el paraíso. Oh, David, te he designado gobernante en la tierra. Juzga con equidad entre la gente y no sigas las pasiones. Pues ellas desvían del sendero de Dios. Y quienes se desvíen del sendero de Dios, sepan que recibirán un castigo severo por haberse olvidado del día del juicio. No he creado el cielo, la tierra y todo cuanto hay entre ambos en vano. Eso es lo que creen los que rechazan la verdad. Pero, ¡ay de los incrédulos! ¿Qué castigo les aguarda en el infierno? ¿Acaso sería propio de mí considerar a los creyentes que obran rectamente igual que a los que siembran la corrupción en la tierra? ¿O considerar a los que tienen temor de Dios igual que a los inmorales? Este libro que te revelo, oh, Mohammed, encierra grandes bendiciones, para que mediten sobre sus signos y reflexionen los dotados de intelecto. Agracié a David con su hijo Salomón, quien fue un siervo excelente, pues volvía a mí en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad. Una tarde fueron expuestos delante de él unos hermosos caballos. Luego de permanecer toda la tarde jugando con ellos, descuidó la oración. Y entonces Salomón dijo, ¿Cómo he podido preferir estos caballos al recuerdo de Dios hasta que el sol se ocultó? Dijo Salomón, ¡Traedmelos! Y acarició sus cuellos y sus patas. Puse a prueba a Salomón despojándolo de su reino cuando puse en su trono un demonio con figura humana que disponía de su reino como quería. Entonces Salomón se dirigió a su señor y exclamó, Señor mío, perdóname y concédeme un reino tan poderoso que nadie pueda igualarlo después de mí. Tú eres el dadivoso. Entonces puse a su servicio el viento, que corría según su orden a donde él quisiera, y a los yin, algunos creyentes para la construcción, otros como buzos que extraían perlas, y otros demonios rebeldes encadenados unos con otros. Le dije, este es el reino con el que te he agraciado. Haz uso de él como quieras, pues no deberás rendir cuenta de ello. Salomón es de mis allegados, y por eso en la otra vida tendrá una bella morada en el paraíso. Recuerda a mi siervo, el profeta Job, cuando invocó a su señor. El demonio se aprovecha de mi enfermedad y sufrimiento, para tentarme a ser desagradecido contigo. Le dije, golpea con tu pie en la tierra, y haré surgir agua fresca para que te laves con ella y también bebas. Lo agracié con hijos, como los que tenía, y tantos más, como una misericordia mía, para que sea un recuerdo y motivo de reflexión para los dotados de intelecto. Le ordené, toma en tu mano un manojo de hierbas y golpea simbólicamente con él a tu esposa, para que no perjures. Job fue paciente ante todas las adversidades. ¡Qué excelente siervo! Volvía a Dios en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad. Recuerda a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos dotados de firmeza y visión. Los distinguí encomendándoles transmitir el mensaje y recordar a la gente la morada de la otra vida. Ellos se cuentan entre los virtuosos que he elegido para transmitir el mensaje. Y recuerda a Ismael, Eliseo y Duhol Kifl. Todos ellos también se contaron entre los virtuosos que elegí para transmitir el mensaje. Este es un mensaje para toda la humanidad. Los piadosos tendrán una bella morada en los jardines del Edén. Todas sus puertas estarán abiertas para ellos. Estarán recostados sobre sofás y pedirán frutas abundantes y exquisitas bebidas, acompañados de doncellas huríes de mirar recatado, que tendrán siempre la misma edad. Esto es lo que se os ha prometido, oh creyentes, como recompensa para el día del juicio. Ese es mi sustento, que jamás se agotará. Así será. En cambio, para los que cometan injusticias habrá una horrible morada. Este es el infierno donde sufrirán. ¡Qué pésima morada! Esto será así. Sufrirán, y allí sólo beberán agua hirviendo y las secreciones de las heridas de quienes son atormentados en el infierno. También recibirán otros castigos similares. Dirán los ángeles guardianes del infierno a los líderes de la incredulidad. Este es otro grupo de sus seguidores, que se precipita con ustedes al infierno. Dirán los líderes, hoy no hay bienvenida para ellos porque arderán en el fuego del infierno. Dirán los seguidores, tampoco hay bienvenida para ustedes, pues fueron quienes nos arrastraron al infierno. ¡Qué pésima morada para todos ellos! Dirán los seguidores, Señor nuestro, duplícales el castigo del fuego a quienes nos arrastraron a esto. Dirán los líderes de la incredulidad, ¿Qué sucede que no vemos a las personas que considerábamos los malvados? ¿Acaso nos equivocamos al burlarnos de ellos? ¿O es que están con nosotros en el infierno pero no los vemos? Así será la disputa entre los moradores del infierno. Diles, oh Mohammed, sólo soy un amonestador. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Dios. El único, el victorioso, Señor de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe entre ellos. El poderoso, el remisorio. Diles, lo que les he transmitido es un mensaje sublime, pero lo rechazan. Antes de la revelación, yo no tenía conocimiento acerca de la corte elevada de ángeles cuando discutían sobre la creación de Adán. Me ha sido revelado que soy un amonestador que habla claro. Recuerda, oh Mohammed, cuando tu Señor dijo a los ángeles, Voy a crear un hombre de barro, y cuando lo haya plasmado y haya soplado en él su espíritu, hagan una reverencia en obediencia a mí ante él. Todos los ángeles hicieron la reverencia, excepto Iblis, quien fue soberbio y se contó entre los incrédulos. Dijo Dios, Iblis, ¿qué te impide hacer una reverencia ante lo que creé con mis dos manos? ¿Te niegas a hacerlo por soberbia o porque te crees un ser superior? Dijo Iblis, yo soy superior a él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él lo creaste de barro. Dijo Dios, sal de aquí, pues te maldigo, y esta maldición pesará sobre ti hasta el día del juicio. Dijo Iblis, Señor mío, permíteme vivir hasta el día de la resurrección. Dijo Dios, te concedo la prórroga que me pides, hasta el día cuyo término está prefijado. Dijo Iblis, juro por tu poder que los descarriaré a todos, excepto a quienes de tus siervos hayas protegido. Dijo Dios, la verdad es lo que he jurado, y la verdad declaro. He de llenar el infierno contigo y todos los que te sigan. Diles, oh Mohammed, yo no les pido ninguna remuneración a cambio de transmitirles el mensaje, ni soy de los que inventan mentiras. El Corán es un mensaje para toda la humanidad, y dentro de poco tiempo verán lo que en él se anuncia.